Ahora pasamos a Medellín, alrededor de 4 mil policías estarán a cargo de la seguridad durante la jornada. Allí se encuentra Daniel Cañas. Daniel, ¿qué otras medidas están siendo implementadas? Damaris, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes del Departamento de Antioquia. Ya se preparan entonces para las pocas horas que faltan en estas contiendas electorales. Habrán dos puestos de mando unificados instalados para vigilar todas las mesas de votación del Departamento. Uno instalado en la Gobernación de Antioquia y otro también en la Secretaría de Seguridad de Medellín, que le prestará servicio también de vigilancia a los 10 municipios del Valle de Aburra. Son cerca de 11 mil 500 soldados los que vigilarán los puestos de votación. Esta cifra corresponde también para el Departamento de Córdoba y del Chocó y, por supuesto, del Departamento de Antioquia. Hasta el mediodía ya comienzan también a regir medidas. Y en el siguiente informe nosotros les contamos para que ustedes la tengan en cuenta. Las autoridades en el Valle de Aburra no solo reforzarán la seguridad en puntos de votación, también habrán uniformados patrullando los 10 municipios del área metropolitana apoyados con la tecnología. Tenemos cerca de 3.750 policías que van a estar en los puestos, en las mesas, y un total de 4.200 que van a estar cubriendo el evento como tal. Asimismo, la ley seca comenzó a regir desde el mediodía de hoy sábado y tenga en cuenta que irá hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo. Tenemos la disposición de 2.886 cámaras de diferentes tipos, de diferentes tecnologías, el acompañamiento de drones, del helicóptero, que va a estar a disposición de este evento electoral el próximo domingo. Tal cual como se viene implementando desde el 2006, el Metro de Medellín operará de forma gratuita desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde para incentivar el derecho al voto.